hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y bueno y hoy tengo el placer de entrevistar a un tocayo mío también mario garcía qué tal todo muy bueno algún lunes mario que tal un lunes maravilloso como totalmente y bueno lo primero darte las gracias por estar aquí un ratito conmigo y la primera pregunta siempre qué tal todo pues genial la verdad muy bien muy a gusto con mi personaje con mi vida me está permitiendo explorar muchísimas cosas la serie está siendo un éxito que yo creo que nadie esperábamos la verdad y mi personaje en concreto muy contento con él o sea que genial la verdad en este punto de mi vida pues bien junto te voy a hacer la pregunta y tú no te vas a escapar porque a los siempre a los primos que entrevistamos en la pregunta clásica la sabe todo el mundo quién es mario garcía tú me contesta como quieras quién es mario garcía guau pues pues un chaval de leganés que sigue manteniendo como sus raíces con su familia con sus amigos y que ha soñado siempre con con este mundo de de cine de audiovisual de actores es un loco de del cine de los actores la verdad desde pequeño me encanta ese mundo y súper contento de poder estar cumpliendo ese sueño poco a poco poquito a poco porque es verdad que me da un poco cuenta y por lo que le he ido un poco de ti es que es verdad lo que tú estás diciendo eres un enamorado del cine no me encanta yo soy de hecho enamorado no sé si es la palabra tanto como enfermo porque igual me veo pues una película o dos al día cuando estoy en casa me puedo ver dos películas fácilmente al día tres o sea soy un loco es ver una película y enganchar y me encanta ir al cine ver actores como trabajan ver producciones o sea me encanta ser un loco de la interpretación al final al final eso para ti también es un método de de enseñanza y de entrenamiento también ver a actores resolver ciertos papeles no claro yo flipo muchas veces por ejemplo cuando veo actores que que no ven cine o que no les gusta ver películas o que simplemente hacen su trabajo no yo con mi trabajo me vale y dios como si un músico por ejemplo fuese a tocar sin haber escuchado música antes es inconcebible porque no tienes imaginario no tienes ideas no tienes imágenes entonces ser actor sin haber visto cine o sin ver cine cada día por lo menos para mí igual algún genio hay que le sale pero para mí es inconcebible y a ver mojate porque tú ya que ves tanto cine a lo mejor te será difícil pero bueno me viene bien para preguntarte por ejemplo cuál diría o cuáles son tus películas favoritas o cuál dirías que para ti es una de las mejores las cinco o seis mejores películas de la historia para ti o pues diría que interés pelar tío a mí por ejemplo me me cambió un poco como la manera de de ser de pensar o sea que la tengo que poner como si no mi película favorita de mis películas favoritas ese me encanta la física ahora que han sacado Oppenheimer hace poquito no la ha visto tengo pendiente de verla te va a encantar yo creo que te va a encantar estoy loco con esa película a mí todo lo que sea física el espacio el universo y me hace sentir tan tan pequeño que es que me me encanta o sea que interés telar puede ser una esto es mario actor mario actor te dirá pues el estelar el padrino no marlon brando y tal luego el mario friki porque soy muy friki te puede decir que que el señor de los anillos por ejemplo la trilogía entera me vuelve me vuelve loco o sea yo creo que esa película nos marcó a muchos eh la trilogía del señor de los anillos eh es que es es que es impresionante además el año en que se hace todos los efectos visuales que tiene la música el guión la historia es no sé para mí es de las mayores locuras que se han hecho nunca y eso ya que te digo que soy friki de marvel de todo que bueno y creo que ninguna acercada se se asemeja a la burbada que hizo Peter Jackson con el señor de los anillos y por ejemplo eh metiéndonos por ejemplo al cine español ahora que estamos sobre todo además estamos en una buena pero una buena época de cine español también y de las series también yo diría que un poco de todo sí 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 está pegando bueno ya pegó hace tiempo pero cada vez más el boom de las plataformas yo creo que está bien porque cuanta más variedad es verdad que hay incluso demasiadas ¿no? que no das abasto pero cuanta más variedad haga egoístamente para nosotros más trabajo y para el público muchísimo mejor cuanta más demanda y más series o cine se pueda ver mejor muchísimo mejor porque claro tú empezaste lo has dicho al principio de la entrevista tú empezaste desde pequeñito pero claro tu primera tú has estado más ligada al teatro hasta que ha empezado a hacer series diarias ¿no? sí sí yo o sea empecé en teatro desde los nueve años más o menos a hacer claro a hacer teatro y luego como estudié en la resar los cuatro años que la resar es todo teatro tanto las técnicas están enfocadas al teatro y luego las funciones y las muestras son teatros que se hacen con público o en el teatro de la resar grande o en las clases pero son muestras abiertas a público y luego sí que hubo como un mini espacio en cuarto de carrera dedicado a la interpretación audiovisual en cámara pero muy poquito el resto de mi vida sí que ha sido todo teatro yo creo que ahora por eso estoy tan tan viciado o tan contento con esta etapa porque está como todo nuevo estoy descubriendo cosas claro cada proyecto es como super novedoso porque echando un poco la vista atrás al final tú has salido o sea estás tu tercera serie diaria pues tú saliste a ser amares para siempre y en dos vidas claro sí tercera diaria justo sí 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 o sea que tú ya tienes bastante experiencia en una cosa como tan difícil y compleja como la serie diaria sí 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 además es lo que tú dices es muy compleja porque estás todos los días o prácticamente todos los días yo por ejemplo al no ser protagonista como puede ser Ana por ejemplo es verdad que me permite más no sé si disfrutar pero sí que me permite más tiempo para preparar el personaje o para vivir pero claro es que pero aún así es muy duro es estar ahí todos los días o casi todos los días pues una jornada laboral casi entera y es difícil claro porque hay periodos en los que igual no tienes casi vida social entonces es bastante sacrificado bueno pero tú ya tienes experiencia final en encajar dentro de lo difícil que es encajar esa vida privada como muchas veces pregunto a tus compañeros y compañeras sobre encajar esa vida privada con la laboral es complicado pero en mi caso por ejemplo intento separarlas bastante porque creo que conozco gente conozco compañeros que no les importa mezclar pues tanto en entrevistas o o mezclar su vida personal con la laboral pero claro al final se hace como una mezcla rara y yo prefiero ir al trabajo saber que estoy trabajando y volver a casa y tener mi rinconcito mis amigos mi familia ¿sabes? así que tú dirías por ejemplo más allá de esa etapa de teatro que me supongo que también el teatro es una cosa que te gusta esta etapa audiovisual que ha empezado ¿cómo la estás viviendo? ¿qué nota la calificarías? ¿cómo estás viviendo estos años? pues de la nota igual te pongo un 10 porque me encanta descubrir cosas o sea soy bastante culo inquieto no me doy como por satisfecho no que me canse pero sí que enseguida empiezo a demandar nuevas cosas entonces por suerte estoy pudiendo enlazar proyectos bastante diferentes porque a pesar de esas series diarias los personajes y las series son muy distintas todas las que he hecho y de momento pues eso un mini sueño que estoy cumpliendo ya no solo de salir pues en un medio audiovisual a la hora de interpretar pues personajes muy ricos sobre todo este de Salvador que me vuelve loco ahora hablaremos de él pero claro pero sí sí muy feliz muy contento la verdad porque además tú lo has dicho porque has hecho papeles muy distintos papeles de época contemporáneo o sea que al final como actor tienes muchas herramientas por lo menos eso da de impresión al verte sí además es algo nuevo mira ahora que decías que cómo era este proyecto es algo nuevo a lo que yo había experimentado en teatro por ejemplo porque en el teatro sí que puedes vivir un personaje que no se adecue nada a ti o sea yo puedo yo he hecho de de viejo he hecho de niño pequeño hecho de mujer pero claro aquí en audiovisual a no ser que haya un maquillaje muy concreto muy específico normalmente los papeles se adecuan a tu físico y a tu manera de ser y tal entonces estoy interpretando papeles muy cercanos a mí en la edad pero muy lejanos a mí en mentalidad entonces es un viaje curioso ver cómo sería yo si fuese uno de esos personajes claro y sacarlos adelante también significa que te adaptas muy bien a ello que al final un actor también hacer personajes alejados a él a ello a vosotros al final eso es más dificultad también totalmente pero yo es lo que lo que prefiero hay gente que por bueno por facilidad o por comodidad igual prefiere tener un personaje más cercano a él a mí lo más alejado posible de mí genial de hecho es uno de los objetivos por el que soy actor aparte de visibilizar y contar historias es que como yo en mi vida personal soy como soy soy un chico tímido por ejemplo te decías ¿cómo es Mario? pues yo soy un chico tímido un chico bueno sin grandes tal pues de repente interpretar un personaje pues como este que sea súper violento que sea súper alejado a mí a mí me encanta me encanta porque yo así no soy en mi vida real entonces hay un punto de morbo de pero es una pregunta típica porque yo y cada uno me dice una respuesta distinta aunque parece mentira porque muchas veces actores y actrices me dicen yo soy tímido pero cuando me pongo delante de la cámara cambio y la pregunta aunque parece mentira es muy distinta de cada uno ¿cómo superaste tú por ejemplo eso? la timidez o cuando y cuando te pusiste por ejemplo encima un escenario por primera vez o delante de la cámara por primera vez pues en mi caso fue ahora o sea en el momento fue inconsciente ahora creo que analizándolo fríamente sé lo que pasó pero en mi caso es que fue fue tal cual lo han dicho porque mis padres me apuntaron a teatro y literal porque era súper tímido era un chico que sí sí era un chico que venía igual gente a casa y yo me escondí detrás de mi madre para no hablar para que no me mirasen o sea era súper tímido y en el colegio igual entonces una de las formas que se le ocurrieron pues vamos a apuntarle a teatro a ver que pido un poco a la vergüenza y efectivamente de hecho la gente venía a verme a obras de teatro en teatros con igual doscientas personas y decía pero este chico si no habla ¿cómo es posible que salga ahí con este espalpazo? y creo que es un poco una manera de huir de mí mismo no de mí mismo o sea pero sí que huir un poco de pues eso Mario muchas veces no diría X cosas o no haría X cosas y de repente tienes un escenario o una cámara que te permita hacer esas cosas que tú en tu vida real no podría entonces en mi caso va un poco por ahí eso es lo que sientes por ejemplo cuando te pones delante de la cámara enfrente de un escenario la posibilidad de proyectar otros personajes otras personalidades totalmente sí 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 y además totalmente alejadas a mí o sea de repente hacer un personaje y terminar esa interpretación y decir que acaba de pasar aquí no soy yo para nada no he sido no he sido Mario no ha estado Mario al volante ha estado otra persona ha venido me ha tomado y se ha ido las musas que dicen un poco es un poco pero claro hay otra cosa de ti que también va muy ligada a esto por lo que yo he podido ver en redes sociales y también en tus redes y también en algún artículo que he leído sobre ti porque también tienes una pasión por el piano sí sí que también va muy ligado porque al final también interpretas una partitura una canción o lo que sea sí y de hecho es como una parte como una extensión de mí que no sé de dónde viene porque ese sí que es un aspecto fíjate un poco sin ser arrogante una parte de genio mía porque no igual al igual que la interpretación creo que todo el mundo tiene tenemos lo hablaba el otro día un don algo que se nos da bien por naturaleza no sé lo que es en mi caso creo que no es la interpretación porque la interpretación yo me la he currado he estudiado y día a día la voy trabajando pero la música sí que tiene esa parte de genio porque no he estudiado música y tengo ese oír natural tengo ese sentir la música que me permite tocar el piano pues a un nivel bastante bueno sin eso sin haber tocado nunca música sin haber estudiado en un conservatorio hostia qué interesante yo te lo juro eso no lo sabía que no había estudiado música y joder yo he visto cómo tocas el piano por ahí sí ahora mismo me has dejado me has dejado el lado te lo juro fue igual a mis padres posiblemente les debo bueno claro que la vida pero todas mis facetas artísticas a ellos también porque una vez más fue mi madre la que de repente porque sí llegó del supermercado con un teclado así y dijo me ha tocado en un sorteo y empecé a tocar con dos dedos así pues bandas sonoras que a mí me gustaban de película claro me fui picando me fui picando y aprendí a tocar también es verdad que mis mejores amigos muchos son músicos profesionales entonces por ahí sí que me entra la música pero que empecé y eso y siento la música de una manera como innata un poco me supongo que también la música también te sirve tocar el piano me supongo que también en momentos como necesitas no sé evadirte también me supongo totalmente de hecho lo noto mucho ahora por ejemplo si me toca un periodo largo de trabajar hablábamos antes de no tener vida noto mucho cuando puedo tocar música y cuando no o sea es una faceta de mí en la que sé que no me voy a dedicar a ello profesionalmente porque no soy músico pero que si me falta o sea no no puedo vivir sin que me falte ¿sabes? no puedo vivir sin ese ratito de tocar el piano aunque sean cinco minutos pero necesito tocar el piano tocar guitarra melódica lo que sea cualquier instrumento necesito un ratillo para tocarlo porque si no siento que una parte de mí falta también es un poco también ahí yo creo que eso que estás expresando también un poco yo creo también salud mental ¿no? te sirve un poco para ese remanso de paz también como actor y también como persona totalmente hay gente que bueno cada uno buscamos ese refugio mental en un lado salir a correr en gimnasio en boxear boxeo me gusta mucho por ejemplo encontré una no había hecho boxeo nunca y encontré algo parecido a la música que me relaja mucho y como que me vale bastante no pienso entonces cada uno tenemos ese refugio y en mi caso mi refugio es la música y volviendo a la actuación y esto o mejor tú lo recuerdas mejor ¿cuál dirías por ejemplo que es la persona que hasta ahora que más está transformado en esta profesión o persona a personas? wow pues pues yo tuve un punto de inflexión muy bonito con Javier Rey con Javier Rey en los pacientes del doctor García bueno y con Claudio Traizar fue con los dos en verdad son tus padres ¿no? en la afición hacen de mis padres exacto y yo venía de trabajar en dos vidas un año entero y en cuarentena después de la cuarentena y de repente claro había todo ido todo como muy de rosa muy salgo de la resa entro en amar entro en dos vidas todo muy guay y de repente la porquería de tiempo que te voy a decir seis meses que yo lo hablo con gente que no es nada ¿no? claro que no es nada y hoy en día veo que efectivamente no es nada pero en el momento después de estar un año pasando del tirón seis meses parado fue como me dio una crisis de personalidad de todo y claro de repente entré a trabajar en esta serie en los pacientes del doctor García porque de hecho fue como señal divina yo tenía pensado me dio eso crisis y dije pues pues me voy lo dejo todo y estuve como por ir a Estados Unidos tío que es es locura que es como dice pero céntrate haz tu carrera aquí y ya luego pero se me fue la olla y dije va me voy me voy lo tenía casi todo hecho para irme y de repente me llamó mi repre con la llamada que me habían cogido en esta serie de los pacientes entonces fue como vale igual es una señal de no sé quién para que me calme y con Javi Rey en la serie hablaba con él y claro yo le tengo bueno le sigo teniendo como una estrella pero le humanicé mucho fue un punto de inflexión el hecho de que él me dijera que había estado un año sin currar el año pasado que había estado todo el año sin currar y que había salido una peli la habían cancelado no sé qué y digo claro Javi Rey que es una estrella y este tío ha estado un año sin currar ¿a dónde voy yo con veintipico años seis meses aquí agobio por no trabajar entonces fue un punto de inflexión claro humanizar a la gente muchas veces es lo que echa en falta que actores potentes de este país o de todos salgan diciendo oiga que no pasa nada que nosotros también pasamos castings que nosotros también tenemos etapas que no curramos entonces fue un punto como de inflexión bastante potente y además que te digas una persona como Javi Rey que para mí es uno de los mejores astros españoles exacto claro claro y trabajar por ejemplo también al lado de Claudia una tía que me cae genial y creo que tiene un fondo una buena vibra esa muchacha siempre se lo he dicho la he entrevistado dos o tres veces y una tía para mí la vibra que me da que es fabulosa Claudia es maravillosa además eso porque entré con los dos a ella la conocí primero y a Javi después pero a los dos de hecho es que a Javi bueno Javi y a Javi pero yo con Claudia tenía como una pasión porque la había visto en muchas cosas prácticamente todas cosas porque yo la vi en Paquita Salas y me enamoró y dije ¿cómo actúa esta chica? ¿qué verdad tiene? y empecé a verla en todas las cosas que hizo entonces de repente tenerla adelante fue como ¡guau! que chulo trabajar contigo y luego de hecho es de Leganés es de donde soy yo hicimos fuimos como no sé si al mismo colegio pero al lado o sea de repente fue como claro es que tiene los pies en el suelo también porque sigue viniendo aquí a sus maíces es una chica con la cabeza muy bien amueblada y joder tomé ejemplo de ella a la hora de eso de decir si esta chica que es también estrella y hace series impresionantes y sigue con su gente de Leganes con su familia pues es una señal para mantener los pies en el suelo creo que al final uno de los mejores consejos que te pueden dar sobre todo gente que lleva muchos años también muchos años también de actuación es también gestionar lo que se habla muchas veces gestionar esa parte negativa que estabas hablando tú al principio que al final no trabajar es algo jodido pero que también los actores y muchos tenemos que saber gestionarlo bien exacto o sea para mí igual es consejo esto que dices mal de muchos consuelo de tontos no creo que sea tan básico tan superficial como eso pero sí que hay un punto de hermandad entre nosotros de decir tío que lo que has vivido tú lo he vivido yo y lo va a vivir mucha gente y en mi caso me da como un respiro me da vida ver actores famosos pues cuando sale Barbel sale Darín Javier Cámara diciendo eso diciendo pues la parte no tan bonita de la profesión que esto hay que currar Nacho Guerrero se hace una labor por eso brutal en cuanto a desmitificar un poco la alfombra roja de la profesión y además a ti te llega al proyecto de la promesa ahora pero claro lo que hablas un poco al principio has estado en dos series diarias más que es Amar es para siempre y dos vidas y se lo te voy a preguntar y tú que lo has vivido y lo estás viviendo en tres series distintas ¿por qué crees que por ejemplo desde tu opinión nuestras series diarias tienen tanto tirón fuera? que parece que aquí tendemos como se ha dicho siempre a no darles la importancia que requieren pero luego dan mucho trabajo pero también tienen mucho éxito fuera totalmente es lo típico que se dice siempre pero que es verdad que en España no sé por qué desprestigiamos bueno pero sí que está pasando con la promesa ahora la promesa es la serie más vista ha pegado un pelotazo increíble está siendo un éxito y ya hay gente propios fans que veo en comentarios que no que se estén cansando pero es como wow pues esto ya no ¿cómo que esto ya? pero si llevamos apenas un año y ya te has cansado de productos o sea la gente se cansa muy rápido y no soporta mucho que vayan las cosas bien en general no sé si es envidia o es algo propio español pero en cuanto a alguien le va bien a una serie una película a un actor ya se empieza cuando le va mal perfecto cuando le va mal todo el mundo va con él todo el mundo es súper amigo pero en cuanto empiece a irle bien ya la gente empieza a decir bueno es que no es para tanto me gustaba más antes es como ha tenido suerte pero es cierto yo creo que al final no sé si no lo sé tampoco voy a adivinar pero yo creo que al final mucha gente que dice que se queja de que ya es demasiado larga la serie es porque no sabe que está viendo una serie diaria una telenovela de toda la vida porque al final aquí se llaman series diarias pero bueno se puede llamar telenovela al final y tiene unos rasgos narrativos unos cánones unas estructuras que te puede gustar más o menos en ciertos periodos de la serie porque al final toda la serie es lo que tiene hay periodos que te gustan más periodos que te pueden gustar menos por lo que sea pero una serie diaria es esto y es que aquí sobre todo es que se cuenta como el día a día de los personajes día a día claro el juego que largo es mi proceso con el ojo que largo es lo de la venda o que largo es el embarazo de Pia yo claro es que le están contando día a día que tenga un día eso es en una película pues sí hay una elipsis y se pasa directamente a cuando tiene el hijo pero aquí que son 200-300 capítulos tienes que contar el día a día y efectivamente no había para pensar eso es lo que dices que es gente que no sabe que está viendo una serie diaria o no sabe o no quiere saberlo porque cuántos capítulos tiene Amar es para siempre vale 2700 capítulos sin contar Amar en tiempos revueltos pero que si lo cuenta Amar en tiempos revueltos yo no sé ni los capítulos que otros mil y pico capítulos que hubo o sea que una serie diaria que ha durado 4000 capítulos claro yo no sé quién se queja realmente de eso es porque no está acostumbrado a hacer series diarias o porque es gente que se ha metido de nuevas a las series diarias ahora y está acostumbrado a la serie de toda la vida de 13 capítulos a una no sé o sea no entiendo las críticas en ese sentido tampoco yo tampoco tampoco además es gente eso que que no sabe un poco lo que más me cabrea puedes puedes meterte con bueno pues con una escena una trama que no te guste pero que te metas con un formato del cual no se tiene ni idea porque la mayoría de gente no tiene ni idea del trabajo del currazo que es no solo de actores del equipo técnico de las cámaras directores guionistas el trabajo que conlleva sacar una serie y una serie diaria adelante o sea si la gente viera un poco lo que hay detrás yo creo que igual habrá algunos que si pero la mayoría de gente se pensaría más antes de hablar yo que estoy de acuerdo contigo en eso porque lo que tú dices que tú no te puede gustar una trama en un momento dado porque al final lo que tiene la serie diaria es la serie diaria las películas y la serie es de prime time por así decirlo que tiene 13 capítulos o 6 que habrá cosas claro en una serie diaria habrá momentos que te guste menos porque hay tramas que no te las tragas tanto porque no te cuadra y a lo mejor luego hay épocas que te tiras dos meses súper enganchado diciendo joder esto me encanta lo que estoy viendo pero eso es parte también de la narrativa de cualquier producto cultural claro el problema es que igual en una película que dure 2 horas 40 eso que sobra son 20 minutos media hora y aquí ese metraje de una película que sobra como es más pues igual aquí son 2-3 capítulos pero es que yo he visto series joder la mejor serie para mí una de las mejores series de la historia que es Breaking Bad yo la veía y tiene capítulos que dices esto es relleno puro o sea esto no va a ningún lado y es para es lento pero luego te pones también y es como joder no tenemos paciencia tío deja que te hagan un título en el que no pase nada no puede ser todo el rato que pasen cosas habrá joder habrá momentos en los que bueno no pase nada es que es la acción más parada es que justo la serie diaria creo que que se enfoca en lo que tú estás diciendo ahora mismo yo creo que está dando la clave ahí estamos en una época que queremos todo todo rápido todo absolutamente ya claro una serie diaria te obliga a tener paciencia porque como tú dices es una serie diaria no puedes en un capítulo que se resuelvan tramas a la velocidad de la luz porque te quedas sin serie realmente vamos de hecho estamos desafiando a no sé qué porque en una sociedad en la que lo que prima son vídeos de 15 segundos en tiktok incluso de uno que si no te captan los dos segundos ya has pasado una serie diaria que tenga esta audiencia pues o sea me parece me parece impresionante claro la serie diaria que es todo lo contrario es cebar cebar y acumular tensión para que estalle pero como igual dentro de tres meses claro que es así de impaciente pues claro estamos jugando un poco con juego claro pero luego la serie lo que tú estás diciendo luego la serie la promesa está triunfando en la audiencia en España pero es que también en Italia va muy bien o por lo menos yo que he visto por ahí datos incluso que vosotros lo compartís en redes cosas de Italia que también está yendo muy bien así en Italia les flipa en Italia les encanta en general yo ahí no sabría decirte verdaderamente por qué pero sí que sé que todas las series así todos los productos desde Amar Servir y todos estos productos de series diarias bueno no diarias pero es lo que todas las telenovelas diarias de aquí de España no sé por qué allí en Italia flipan con ello sí 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 yo me acuerdo que el secreto de Puente Viejo allí fue súper seguido igual claro me dijeron mis rappers hace poco que no sé qué actor era de Puente Viejo de alguno que no podía ir por Italia muchas veces que iba por Italia o sea tú fíjate hasta qué punto llega el amor que tiene en Italia por estos productos de aquí de España y dentro de la promesa tú interpretas a Salvador y te voy a decir por la sensación que tengo que es un personaje que se ha ganado mucho cariño de los seguidores de la promesa o eso a lo mejor no tengo en mi sensación solo no lo sé esto es una de las cosas que hacen muy bien Josep y los guionistas que es jugar con justo con con el cariño de la gente porque es verdad que Salvador en muy poquito tiempo atrapó o enamoró un poco y también con la pareja María Fernández Salvador como que enamoraron muy rápido a todo el mundo y justo en ese momento en el que la gente tiene más cariño ¡pam! le mandan a la guerra y eso es a lo largo de la serie suele pasar bastante que de repente ves personajes como muy entrañables y de repente ¡pum! cortan y es una de las cosas que a la gente creo que más le engancha y en concreto a Salvador que yo tenía ese no miedo pero esa curiosidad de decir ¿cómo será la acogida después de la guerra porque vuelve vuelve hecho una fiera y mucha gente la mayoría me llena de satisfacción porque sí que entienden a ese Salvador y están con él veo muchos comentarios de ¡joder! pobrecillo o sea ese cariño que se ganó sigue todavía se transforma un poco en pena porque se compare de él ahora pero sigue ese cariño con él de decir ¡joder! a ver si sale de ahí de ese agujero un poco de apoyo con el personaje además yo creo que el transitar este personaje es un caramelo para ti porque porque tú has dicho antes hay una etapa de Salvador después le mandan a la guerra y después hay otro Salvador distinto que a ti como actor o sea hablame un poquito de ese transitar porque yo creo que es un regalo también o un reto para ti también es un regalo mira yo honestamente cuando o sea me llamó Alberto mi repel uno de mis repel y me dijo que me habían llamado para esta serie y me contó un poco a pinceladas el personaje y me dijo me habló de eso de que va a ser un personaje un chico de la calle un chico como muy humilde que entra a palacio y lo mandan a la guerra y yo ya solo con ese sin saber nada porque no había hablado todavía con nadie de la serie solo con esa premisa dije adelante creo que esto va a estar muy bien y efectivamente porque además me dijo que iba a haber parón entre mi primera etapa y la segunda o sea que dije pues yo ahí me voy a preparar a muerte y desde entonces lo acepté o sea imagínate después todos los extras que han venido de pues tramas detalles que me iban contando o sea es un sueño es un caramelo de personaje ¿y cómo ha sido transitar por ejemplo de tú desarrollar o preparar ese cambio de ese salto psicológico porque yo creo que te quería preguntar dos cosas por el cambio psicológico lo primero y por el físico lo segundo porque también compartiste en redes ese cambio físico pero también quiero que me das un poquito porque yo creo que las dos cosas son interesantes el cambio psicológico del personaje hasta lo que hemos visto ahora y también ese cambio físico como fue comentar un poco como fue ese cambio físico pues el físico o el psicológico ¿cuál quieres? el psicológico por ejemplo el primero pues el psicológico fue como una fase más documental primero de imágenes yo soy un actor que soy muy stanislavskiano muy sistema stanislavski y curra mucho en la imaginación se centra sobre todo en la imaginación y a mí me ayuda mucho el tema de crear imágenes entonces fue en mi caso fue un bombardeo aparte de estudiar históricamente lo que supuso la guerra de Marruecos los soldados hablar con gente testimonios ver entrevistas fue un bombardeo me sometí yo mismo a un bombardeo de imágenes de guerra imágenes bélicas veía pues igual que veo dos películas por día esas dos películas eran obligatoriamente de guerra bélicas aunque ya las hubiera visto y bombardearme a lo que es una guerra a los efectos psicológicos mentales de hecho una porque la historia era un poco parecida una película que me ayudó mucho fue el brother o brothers de Tokyo Hawaii que es un poco la misma historia él se va a la guerra y cuando vuelve de la guerra ha tocado porque ha visto cosas que no debería haber visto vuelve y su mujer está con en este caso es su hermano pero en mi caso es con Lope que es mi mejor amigo entonces era una situación muy parecida y quería ver cómo encajaba eso en mí y sobre todo eso curar imágenes imágenes y luego el tema físico yo lo hablé con era un poco fue locura mía porque yo lo hablé con Josep y dije oye adelgazar que viene y me dijo bueno sí pero no no hagas locuras y me iba echando como broncas en general de oye ya está bien ya está bien tal y yo o sea no estoy no estoy loco o sea yo iba a parar yo sabía dónde parar pero sí que quería llevarlo a un punto extremo no extremo pero que se viese porque claro se puede hacer con maquillaje perfectamente se puede abrazar pero aparte quería sentirme físicamente débil frágil además que eso me ayudaba mucho a meterme en el personaje y esa imagen esa imagen si recuerdo ese capítulo porque no estoy al día yo lo voy viendo poquito a poco porque como tengo que hacer tantas cosas pues no voy al día pero bueno sé todo porque al final yo me lo resumen de todas las semanas pero yo esa imagen yo recuerdo tú recuerdo ese salvador cuando llegó esa imagen impactante con lo del ojo y tú demacrado físicamente tan real yo me acuerdo que me impactó muchísimo dijo yo pensé dijo ojo el trabajo que hay detrás de eso es que era la imagen y fue como el una satisfacción para mí es decir lo he conseguido porque había una parte de mí que era joder si estoy haciendo todo este trabajo siempre hay una parte de si estoy haciendo todo este trabajo no sé si se va a notar luego o si se va a ver recompensado no recompensado en cuanto a mi ego sino de verme yo y decir joder mira lo he conseguido este trabajo y justo lo que hice es al final una combinación de todo de mi de macro físico de la cara el maquillaje el ojo me vi en pantalla y dije pues lo he conseguido y mucha gente que ni siquiera sabían que era yo y digo pues se ha conseguido y luego además psicológicamente también no estoy al tanto dicho no estoy al día con la serie pero es cierto yo lo que llevo visto que al final creo que tú también la psicología de tu personaje lo que hablabas un poco al principio se nota muchísimo el cambio y como también desde esa venida de la guerra ha ido cambiando poco a poco también salvador totalmente es que ya los guionistas apuntan apuntan eso en el en el guión pero hace poquito bueno el otro día cuando vi Oppenheimer una frase que dice como para justificar el lanzamiento de la bomba que es que la teoría se lo llega a cierto punto entonces necesitas luego la práctica esto es igual los guionistas o los directores llegan hasta cierto punto hasta cierto punto escrito luego es el actor el que tiene que coger la teoría y hacerla a la práctica entonces en mi caso por eso sí que sí que daban pistas sobre dónde iba Salvador secuencias violentas vocabulario que no era el suyo pero también era trabajo mío el trabajo de un actor coger eso y transformarlo pues en en fisicalidad en realidad todo y al final lo que tú dices yo creo que ese trabajo que dices tú de documentación que es lo que no se ve realmente del actor pero luego eso se nota en pantalla y yo creo que tú en ese sentido a pesar de que ya han pasado unas cuantas capítulos de que volvió este de la guerra se nota muchísimo también que esas heridas siguen ahí en él y además tú las interpretas muy bien yo creo incluso está en la mirada en la forma de caminar en la forma de expresarte con los demás eso se nota también muchísimo ese trabajo pues me alegro que me digas eso que se nota porque es eso es un me reconforta decir he hecho bien el trabajo o sea yo quería dar además es que recibo un montón de mensajes tío hace poco estuve hablando con un chico se llamaba Elías que es de Casablanca de Marruecos que me contaba un poco como la sociedad de Marruecos como es como lo vi ver con su familia y que me daba las gracias o sea recibo en concreto es que era muy afectado porque me contó bueno dramas personales estuvimos hablando como mucho de su vida pero en general recibo muchos mensajes de gracias por visibilizar un problema como primero el de ricos y pobres porque Salvador no nos olvidemos que va a la guerra porque es pobre claro porque es pobre es que ahí ese es el tema también claro y luego el trauma de una guerra innecesaria que es totalmente innecesaria es a menor escala pero es un Vietnam es nuestro pequeño Vietnam es una guerra que no va a ningún lado que se alarga porque sí y que mueren muchísimas personas claro porque también es otra cosa importante al final tú lo has dicho que él es pobre bueno como todo el servicio al final son la calle son servidumbre porque también ¿en qué visión tiene por ejemplo claro será muy distinta a lo que está ahora porque ¿cómo es la visión de Salvador de la gente de arriba por así decirlo? ¿o cuál dirías que es? pues yo creo que es hasta que te toca yo creo que la frase es hasta que le toca porque al principio él tiene muy claro de dónde viene de sus orígenes porque los padres de Salvador mueren cuando él es muy joven se tiene que ganar la vida y lo tiene muy presente pero bueno le va bien está con María está en un trabajo de sueño entonces es como no pienso pero cuando tienes tiempo para pensar en ello cuando está en la guerra que se vamos no me quiero imaginar cómo ahora han sido esos días para él de comerse la cabeza y decir ¿por qué estoy yo aquí? y no están los marqueses por ejemplo ¿sabes? o gente más adinerada entonces yo creo que ahora sí que tiene verdadero odio a esa injusticia o a la gente de arriba ¿se puede decir que a lo mejor tiene más conciencia de clase? totalmente totalmente sí, sí eso es no lo haría descrito mejor mucha de clase de hecho de las primeras escenas que tiene así como más violentas o crudas bueno no te reviento nada pero es como bueno sí sé lo que pasa sé lo que pasa porque yo leí los resúmenes hasta esta semana o sea que lo sé vale vale hablo con el capitán de la mata y entonces él como que me da la enhorabuena de que bien de vosotros y claro me está dando la enhorabuena a alguien que no ha bajado la trinchera nunca que está en su despachito ¿sabes? entonces esa escena trabajarla fue fue genial fue como vale fue entender a Salvador y yo vale por aquí va Salvador o sea él está cabreado no con los ricos porque si no está cabreado con la gente que no se que no se implica que manda a otros de hecho hace poco me ayudó mucho ver la de una de Netflix alemana no sé qué de la frontera ah puede ser sí algo de algo de algo de algo de la frontera y habla de eso son sin novedad en el frente perdón sin novedad en el frente y hay hay como la película va de que hay chavales ignorantes alemanes que dicen bueno pues vamos a apuntarnos a la guerra porque mola mucho según llegan allí ve que no mola y tal y ves todo el sufrimiento de los soldados y hay escenas maravillosas que mientras se están te intercala la película mientras se están matando además te lo pones súper crudo en las trincheras con el barro la sangre se están matando los soldados en un tren están los diplomáticos alemanes y los diplomáticos pues no sé de los aliados hablando tomándote y negociando y diciendo pues yo creo que podemos alargar la guerra un vez más pues yo creo que no y mientras se están matando entonces ese es el reflejo que por eso me encanta de haber interpretado a Salvador yo creo que es el mensaje y el reflejo que da el personaje sí, sí, además eso que estás contando me parece una de las cosas también muy interesantes de tu personaje porque luego hay otra cosa que es la que tiene un poco más a la gente también enganchado que es también la trama con María Fernández eso también es interesante me duele porque ahí sí que me duele que la relación y de hecho yo llego muy implicado o sea yo me estoy implicando mucho o me he implicado mucho con Salvador en esta trama por mi metodología como actor que yo no puedo ir en automático yo no puedo llegar allí y hacer así y llorar o meterme en el papel yo joder, eran escenas muy duras y yo salía tocado del plató y salía tocado sobre todo con escenas con Sara con María Fernández porque ya Sara la amo tío es un cielo y claro de repente escenas violentas con ella o escenas durísimas muy duras claro es que yo salía además eso habiendo tenido la etapa de antes de idilio o sea era idílico nuestra relación era idílica y claro de repente trabajar esa parte es muy dura es muy dura pero claro también es un poco o sea no podemos pretender que un personaje venga de la guerra claro y sea totalmente responsable emocionalmente es imposible claro y al final también ahí se mete también el otro ¿cómo se mete? no me acuerdo el nombre supongo que por los nombres López 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 Enrique claro también hay amistad de por medio y todo al final se embarra todo al final sí eso fíjate hay cosas en las que conectas o sea como actor siempre tienes que estar al margen pero sí que sí que soy partidario de poner ciertos toques personales sin que te dañen pero toques personales el Easy de Stanislavski por ejemplo el Easy Mágico o sea por ejemplo si mi padre me tiene que gritar pues no voy a imaginar a mi padre pero ¿cómo sería si mi padre me gritase? entonces con López por ejemplo yo con la amistad con mis amigos soy como muy muy cercano entonces ¿cómo sería si mis mejores amigos si nuestra relación tornara en eso? y es muy duro es muy duro porque yo en el campo del amor bueno creo que no soy no soy tóxico o sea no soy así de tóxico no llegaría a ese punto de violencia con nadie pero con un amigo que las cosas son más visperales que hay más esta cosa de hermandad ¿no? así que me pongo y más entre tíos que es como más pues sí que me pongo en esa situación ¿no? de decir ¿cómo sería si mi mejor amigo nos pasase eso? además hablabas de Sara y creo que es una crack también de la actuación también ¿cómo es con ella compartir esas escenas tan duras que habéis tenido? en mi caso esa admiración lo que siento por ella y también ya fuera de objetivamente en ella he visto un cambio brutal de ir como ir haciéndonos mejor el uno al otro por este tipo de secuencias y las que vienen porque vienen cosas chulísimas y yo en concreto siempre era un personaje como el mío ¿no? era un personaje como bueno agradable cómico simpático pero de repente con esta nueva trama vemos una María Fernández con un carácter y no solo en cuanto a emocionar sino que se enfada y saca el genio y dice hasta aquí no voy a consentirte más vale que la hayas pasado mal en la guerra pero yo también lo he pasado mal y esa transformación de ver a Sara que hasta entonces había sido un personaje como muy más happy flower claro y que ella en la vida real es muy así es un cielo este tipo de personas que entran a un plató y entran sonriendo y hace que sonríe a todo el mundo de repente verla así en este papel yo me salía un momentito desde fuera y decía la pasada de trabajo que está haciendo Sara y que creo que se va a ver y está viendo bueno si no queda pasada de trabajo la estáis haciendo todos porque también ahí hay que reconocerlo que también lo está haciendo muy bien no porque este estudiante de mí pero yo te lo digo personalmente totalmente yo eso o sea en general hablo de ella porque como que me toca pero si en general es un trabajazo yo creo que por eso la serie está 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 funcionando mucho tanto porque no porque hay mucha profesionalidad que es algo que hoy en día en muchos proyectos igual no no brilla tanto pero aquí hay mucha profesionalidad no solo a los actores en los cámaras hablaba hace poco con Mario que es un cámara otro Mario el tercero en discordia y le decía tío porque tú crees que está yendo también esta serie y me decía por la iluminación porque esta serie trabaja mucho la iluminación que otras series no la trabajan tanto entonces hasta hasta ese campo llega llega la profesionalidad no solo el campo de la luz de los planos de los montajes de los guiones hostia que interesante eso no lo había pensado pero lo cierto yo me acuerdo cuando vi el primer capítulo de la promesa que no lo pasaron yo me acuerdo que pensé si a mí me dicen que la promesa de una serie de prime time de 13 capítulos me lo creo es que pasa pasa mucho con con el primer rechazo que se suele tener a una serie de estas sin menospreciar a nadie pero estas series turcas o estos culebrones o películas el primer rechazo no es ni por los actores ni por el guión es por la luz es porque ves algo que parece un videoclip cartón cartón piedra que se dice claro es algo que dices esto no no tal luego ya avanzas y el guión será como sea pero ese campo por ejemplo la promesa sí que lo ves y es súper atractivo a la vista en la iluminación el vestuario la peluquería el maquillaje todo todo eso ya es súper atractivo de ver y luego ya si te pones a verla y a escucharla pues flipas y además hablamos un poco de ese talento de esas actuaciones que están dentro de la promesa y te quería preguntar porque yo creo que eres un actor que te gusta por ejemplo dar tus pequeños toques al personaje de hablar con directores guionistas oye Salvador haría esto le puedo meter esto ¿cómo crees que queda esto? pues en mi caso sí lo que pasa es que es verdad que eso es igual igual por mi timidez o por mi pasión un poco no hablo tanto como demuestro o sea no es tanto no es tanto preguntar de podría hacer esto podría hacer lo otro sino que yo ya traigo el trabajo hecho de casa entonces yo en mi casa ya me preparo todo a muerte si tengo ideas propuestas y lo llevo a plató y una vez en el plató limito el trabajo de los directores o de los coach a darme propuestas ¿sabes? pero no no en plan mal sino que yo creo que también es un trabajo de un actor seria ese porque así además al director le ahorra mucho trabajo yo creo que un director preferirá tener un actor que traiga ya todo montado y se tenga que limitar a darle propuestas que no un actor que pregunte todo oye ¿y esto qué te parece? ¿y esto lo hago? tal que puede haber un trabajo de mesa pero en este caso como la serie es tan a mata caballo es imposible entonces yo me limito a hacerlo en mi casa y lo llevo ya para tocas y hecho pues la verdad es que es cierto yo te voy a dar la enhorabuena como te he dado al principio de que la serie va muy bien creo que está gustando mucho a mí me está gustando bastante hasta donde llego y bueno antes ya de mi entrevista un par de preguntas más antes de finalizar te quería preguntar Salvador me has dicho que nos va a dar muchas sorpresas ¿no? sí sí sobre todo es que no habéis visto casi nada vamos está en emisión esto también es fuerte de las series diarias que claro yo esto lo tengo ya en la cabeza de haberlo trabajado esto es como hace igual cuatro meses y de repente lo estoy viendo aquí aquí ahora entonces es bastante fuerte y creo que es un poco la diferencia entre lo hablaba hace poco también entre cuando se dice la diferencia entre el teatro y el cine creo que no hay diferencia porque interpretar un personaje es lo mismo en teatro o en cine el proceso es igual lo creas igual lo diferente es la recepción el teatro es inmediato acabas la función y tienes un aplauso y tienes críticas lo que sea y en cine audiovisual tú haces un personaje te olvidas igual al año siguiente ves como que te viene todo y yo me está pasando ahora esto que yo esa trama ya la he vivido esa parte emocional de mí ya la he vivido y la estoy viendo ahora pero claro la he vivido un gollón de meses claro claro tú ya la tienes más que vivida claro 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 y en tu casa como estás siendo ya más a nivel personal como estás siendo ya la recepción de la serie así a la gente que conoces y demás pues les mola bastante la serie les gusta mucho y sobre todo les gusta verme tan tan diferente porque claro yo en la vida real no soy o sea soy cero soy más parecido al Salvador primero aunque se diferencia mucho pero soy más parecido a ese que a este de ahora entonces claro de repente verme así hecho un un basilisco del mundo o la violencia pues claro me ayudó mucho por ejemplo un curso que le doy las gracias de aquí a a Roberto Adamo tío ah mira que hice un curso con él de actuar desde la relajación justo antes de justo antes de entrar a a interpretar a a Salvador violento y Roberto es un tipo muy sensible muy emocional pero que trabaja la violencia excelentemente y la violencia creo que es lo más difícil a la hora de trabajar en un actor y yo la trabajé con él muchísimo y me ha ayudado mogollón para para hacerlo natural porque te decía antes donde chirría visualmente una serie donde chirría un actor normalmente no es en el drama en la comedia es cuando eleva la voz tú cuando ves actores gritar o ponerse una fiera ves que no vocalizan que se traban porque la violencia es como algo muy externo y en mi caso me vino súper bien trabajar la relajación o sea ser violento pero relajado que es difícil para interpretar a Salvador entonces claro es una violencia muy orgánica y claro la gente que me conoce dice pero es que estoy viendo a eso a Mario de repente que está irreconocible entonces está no sé muy es mucho shock lo que siente la gente viendo eso nunca o sea fíjate he hecho muchas entrevistas pero nunca me habían hablado de eso de lo de la que una de las cosas más difíciles por lo menos desde tu opinión es la ira la violencia de interpretarla fíjate de hecho pasaba una cosa muy curiosa porque el drama quieras que no es fácil porque a poco que pongas cara frutas el ceño un poco y ya pongas voz de ya puedes intrusir a la emoción la comedia igual pero pasaba una cosa muy curiosa en el curso de Roberto y en general en escenas de violencia que es que igual estabas gritando o tenías una escena muy violenta y de repente tenías un pie fuera o la cadera girada y claro paraba de repente y decía esto esto es porque tu cuerpo quiere huir porque no es cómodo la violencia es algo súper incómodo hoy en día y además es súper raro porque drama todo el mundo tiene comedia todo el mundo tiene pero violencia es lamentablemente existe pero es muy raro ver ese tipo de violencia y claro el cuerpo quiere escapar y me pasaba que yo no soy una persona cero violenta y cuando hacía esas escenas veía que mi cuerpo quería escapar efectivamente y es muy difícil ese ejercicio de centrar ponerte mirar a los ojos a la otra persona y echarlo todo y ponerte violento es muy complicado y yo distinto no distinto pero veo actores y siempre se suele notar las carencias a la hora de eso a la hora de enfadarse porque ves eso que no sale de un sitio orgánico las palabras se pierden la voz no sale de un sitio guay es como un estereotipo de enfado pero no no está orgánico esto me parece muy interesante porque fíjate que hablo con muchos actores pero nunca me me había nunca me habían explicado este este punto pues me alegro mola 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 sí sí y bueno para ir terminando la entrevista que bueno te iba a preguntar pero no sé si tendrás tiempo siempre suelo preguntar cómo ve el futuro Mario no sé si tendrás algún proyecto pero claro con la promesa tendrás bastante ya de momento sí como te he dicho a ver soy un culo inquieto entonces pues bueno sí que el cuerpo va pidiendo pues experiencias y nuevos personajes nuevas tramas y tal entonces bueno el futuro de momento no tengo ni idea de lo que va a venir ni qué va a pasar de momento con Salvador estoy súper contento de lo que me está dando la acogida que está teniendo todos los todos los mensajes más que de cariño de de comprensión o de o de gracias por haber visibilizado esto y lo que sí que tengo claro es que ha sido como un poco antes y un después Salvador a la hora de interpretar un personaje o la motivación que tengo al interpretar un personaje porque con Salvador me he dado cuenta de que ahora mismo lo que me llena como actor muchísimo es visibilizar problemas o dar voz como Salvador dar voz a la gente pobre a la gente que ha ido a la guerra injustamente a la gente que tiene problemas psíquicos o que no están bien mentalmente necesitan ayuda psicológica porque Salvador ahora mismo necesita ayuda psicológica en estos tiempos de salud mental me parece importantísimo de hecho un punto importante a la hora de trabajarme el personaje fue hablar con gente que conozco de primera mano que ha tenido serios problemas de salud mental y que me dijeron un poco como es su experiencia como es un ataque de pánico como se vive un ataque de ansiedad que pasa físicamente y mentalmente que sientes que ves entonces poder representar eso y visibilizar eso tío ahora mismo es como mi objetivo y ojalá vengan personajes además hace poco vi la película que estoy llamando locamente que es genial y visibiliza colectivos y como no he visto una película que lo haga nunca y se mezcla todo se mezcla que veo muchas películas de ese estilo que cada vez se hacen más de visibilizar colectivos problemas que nadie se atreve a hablar de ellos y se junta con Salvador entonces el futuro no sé lo que vendrá pero ojalá venga otro personaje con el que poder visibilizar y ayudar a la gente es que guay yo creo que también parte de de esa oportunidad que tenéis los actores es poder meterlos en piel es tan interesante como tú estás hablando ahora mismo totalmente un poco lo que te decía antes Mario no es así pues mi objetivo es meterme en otra piel ya que me meto en otra piel pues en una piel que sea más o menos interesante o que pueda contar una historia y bueno las preguntas que hacemos siempre pero bueno tú ya nos has recomendado muchas cosas al principio porque siempre digo que me recomiendan pelis, series, cine teatro lo que tú quieras pero bueno tú ya me has recomendado varias cositas al principio pues sí yo lo más reciente de Oppenheimer por supuesto y recomiendo fíjate recomiendo un libro voy a recomendar un libro que se llama Green Lights de Matthew McConaughey que al igual que interés te hablar un poco cambió mi visión la física esta visión un poco de sentirte pequeño de relativizar un poco todo porque en verdad somos nada este libro de Matthew McConaughey me ayudó muchísimo me lo leí en cuarentena además y es un libro fantástico no es es autobiográfico pero no es no se limita a contar su vida te cuenta como todos los procesos mentales que ha ido teniendo a lo largo de su vida es un libro de filosofía de psicología de vida de amor y de verdad que me cambió la manera de ver un poco la vida y se me ha ocurrido ahora porque viendo que eres una persona ya va a terminar que eres una persona muy cinéfila seréfila y que ves mucho mucho arte ¿te has planteado escribir o dirigir o hacer algo algún proyecto tuyo propio dentro de que es muy difícil siempre claro pues le tengo un poco de de pánico tío porque hace además es interesante que me preguntes esto porque hace no mucho no sé por qué razón pero como bueno sí porque caí un poco en la profundidad que tiene en mi trabajo y hasta dónde estoy llegando de profundidad y de no maestría pero como profundidad estoy llegando a sitios de la interpretación de inspeccionarme a mí mismo que no sabía que existían entonces claro caí digo pues si todas las disciplinas del mundo tienen la profundidad que veo yo en la mía me da un poco de vértigo eso me alucina la gente que pues que toca un instrumento y dice que es músico o que se sube a un escenario y dice que es actor o que hace una serie y eso no soy director yo digo con la profundidad que lleva cada disciplina por muy pequeña que sea me da eso me da me da pánico pero me encanta escribir por ejemplo es una dirigir no tanto como dirigir rollo una película pero sí que me gusta hablar ahora mismo estoy dando un curso por ejemplo a chavales de interpretación pero sin ninguna ninguna pretensión de ser maestro ni profesor simplemente como un compañero más como un actor que ha vivido esto a mí me ha funcionado esto te lo voy a compartir si no quieres vienes fuera entonces eso sí que me gustaría el campo de dirección es que me parece que es muy complicado como para creo que podría ayudar segunda ayuda en tía de dirección en cuanto a actores y tal pero como director o guionista creo que hace falta mucho más pero bueno me gusta escribir me gusta escribir me muera igual algún día quién sabe a lo mejor un libro o un cortometraje si al final la creatividad está ahí igual algún día me lanzo me lanzo a la piscina veo más cercano el libro fíjate que el cortometraje algo así veo más fácil algo claro pues Mario ha sido un placer hablar contigo lo primero y conocerte pues lo mismo digo además os seguía desde hace mucho estabais viendo o sea estabais entrevistando a la gente de la promesa y veía que lo subí y me metía en vuestro perfil y decía joder es muy interesante o sea que os seguía desde hace ya unos mesecillos y me hizo ilusión que me llamases o sea que encantado fue un placer lo que a veces no había abasto porque claro yo es que aparte de entrevistar también escribo críticas muchas cosas pero bueno entrevistar es una cosa que me gusta mucho y sobre todo conocer gente gente con ganas y nueva al final que también todos tenemos el hecho que nos conozcas sí la verdad es que sí dar voz me parece importante pues eso que ha sido un placer hablar contigo que la promesa siga yendo igual de bien que cuando termine tu trama cuando sea que te sacan más proyectos también que ojalá te dure mucho la promesa pero ojalá pero que si eso pues que te sacan también otros proyectos que tenemos también ganas de verte perfecto pues muchas muchas gracias tío desde aquí nos despedimos de Mario que a todo el mundo le ha encantado la entrevista y conocerle como me gusta mi entrevistarle así que un abrazo muy fuerte a todos adiós otro muchísimas gracias de verdad gracias